Carreteras polacas Esto no suena de algún Need for Speed Raúl estaba tocado, Raúl estaba tocado Yo le he dado otro pañón, Feráti Si Raúl jugaba con Cojo, ¿cómo jugaba Raúl? Con Echeverri en una banda y el otro en la otra, no me jodas Para no desentonar, ¿no? Y el tipo de baraja detrás, no me jodas